Hola a mis amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde Cartagena, la sede de Andicom, tal vez el congreso más importante de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones. Es organizado por Sintel, que entre otras cumplió 25 años y por eso condecoramos a su director ejecutivo, Manuel Martínez. Hace entrega de la condecoración el señor ministro de tecnología de la información y las comunicaciones, David Luna, al señor Manuel Martínez Niño, director ejecutivo de Sintel. Yo estoy absolutamente convencido que este tipo de eventos demuestran no solamente que nuestro país avanza por buen camino, sino que nuestra industria es cada día más fuerte. ¿Y a qué vinimos fundamentalmente? A lanzar nuestro observatorio de la economía digital. Para mí, economía digital es una tendencia que se ha venido presentando a nivel mundial, en la cual los negocios están migrando hacia el Internet. Poder hacer productivo los medios digitales para hacer rentable el negocio. Es todo el desarrollo que puede haber en los diferentes sectores del país, apoyándose en la implementación tecnológica y en, digamos, el acceso a las tecnologías de información. Es la forma de ahorrar o tener gastos menores apoyados en la tecnología. Yo estoy convencido que la economía digital es la nueva economía, entre otras razones porque la tecnología está impactando todos los sectores, desde la agricultura, pasando por la salud, entrando en el comercio y llegando necesariamente, inclusive a la manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Que al digitalizar los procesos, no solamente mejoramos condiciones de efectividad, de atención al consumidor, sino adicionalmente, transformamos para bien el empleo. ¿A través de qué? De emprendimientos. Que, por ejemplo, en plataformas como Facebook, ya llegan a 50 millones de nuevas empresas y de nuevas industrias. La nueva economía digital nos da renovadas oportunidades de cara a un gran reto que tenemos por delante, el post-conflicto y la construcción de la paz. Estamos hablando de nuevas oportunidades de empleo, de oportunidades de seguir cerrando las brechas entre regiones y entre ricos y pobres a través del acceso universal al Internet. Esto tenemos que medirlo y por eso el observatorio va a ser tan importante. Lo liderará el profesor Raúl Katz de la Universidad de Colombia y lo que buscará es decir en qué sectores vamos bien, en qué sectores menos bien y cuáles sectores tienen que hacer un esfuerzo mayor para lograr avanzar en el proceso. Estén absolutamente seguros que Colombia tiene todo listo, está preparado, no sólo porque ha instalado la infraestructura para llegar con Internet a todas partes del país, sino adicionalmente porque tiene la capacidad de desarrollar su actividad digitalmente. Tenemos la buena noticia de hoy lanzar el observatorio de la economía digital ante ustedes, un observatorio que nos va a permitir no solamente saber dónde estamos, sino saber hacia dónde tenemos que apuntar. La presentación del ministro creo que fue muy acertada, datos muy actualizados, muy relevantes. Me parece que es un alto en el camino para pensar en qué nueva forma puedo desarrollar para mi negocio. La verdad es que fue un gusto ver cómo están enfrentando el desafío digital, el desafío de inclusión, de poder ofrecer servicio a toda la gente y eso es algo que a mí como chileno me gusta mucho y que me gustaría que en mi país se copiara también. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con el corazón.